Este video de la entonación del himno de los Estados Unidos en un juego de béisbol del equipo El Paso Chihuahuas ha divulgado vertiginosamente en las redes sociales el talento de Jacob Martínez, quien solo a 5 años de edad ya cautivaba más de 250 mil personas solamente en Facebook. Hoy visitamos su residencia en El Paso y le preguntamos si desea seguir desarrollando su talento. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Quieres seguir cantando? Sí. Su mamá Miriam Martínez es cantante y asegura que Jacob le ha seguido sus pasos y comenzó a cantar canciones de Selena desde que tenía solo 2 años de edad. Por su parte, su papá Gilberto Martínez es músico de profesión y comenta que Jacob está desarrollando rápidamente el hábito de tocar el piano y poco antes de cantar en el estadio lo hizo en la graduación de una escuela y eso desató la popularidad que lo llevó al escenario deportivo. Los maestras saben que a él le gusta cantar y nos preguntaron que si podía cantar el himno de los Estados Unidos. Nosotros aceptamos. De ahí llegó el video, se hizo como un poquito viral aquí en El Paso. Estábamos muy nerviosos por él, más que nada para que no se le olviden las palabras ni nada de eso, pero es un día que nunca me voy a olvidar de ese día. Según la señora Miriam Martínez, Jacob está creciendo en su talento y la familia va a motivarle a tomar clases de música. Que él quiera una vida así, igual como nosotros en la música, nos gustaría mucho. Yo le trato de enseñar cosas en la casa. Antes de despedirnos, Jacob nos deleitó un poco con su talento de pianista. En Macal, en Texas, Pedro Rojas, Univisión.